...de la afición cuando anunciaron a Zach Phillip fue tremendo. Matazo peligroso a la raya, jardín de la izquierda, se mueve Calvin Estrada, plena carrera, le llegó de aire, después va y choca contra el muro, va al otro lado de la barba, la tiene o no, la tiene o no es Eric Filia, la tiene un jugador en la defensiva, el de Eric Filia y cayó en la número 3, Eric Filia lo vemos en pantalla, el monitor nos acaba de regalar una de las de la temporada, el público le aplaude en el horno más grande de México, fue hasta el último rincón disponible, capturó en zona foul, chocó contra la lona protectora, el drama vino después, porque iba al otro lado del muro lateral, donde está la cuadrilla de mantenimiento de este parque, la vamos a ver de nuevo, nunca soltó la pelota, la atrapada es válida, incluso no sé si en zona fair o foul, hasta allá fue Eric Filia, nunca soltó la esérica, así lo decreta Armando Silvas, y así cayó el out número 3, importante que haya sido el tercero, ya explicaremos cuestiones de reglamento, si esto se hubiese dado con menos de dos outs, y gente en base, 5 innings y medio, pausa y volvemos, Monclova lo está ganando, 7 a 5.